Si uno cree en la reencarnación, Sabina seguramente en otra vida nació en Buenos Aires. Yo no quiero sembrar ni compartir, yo no quiero el 14 de febrero. Este inspector de policía que está investigando el caso que yo interpreto, le dice a Sabina porque en medio de una conversación, a veces la actitud de metáfora que yo me echa, es parte de los versos de Joaquín Sabina, de las canciones. Entonces, bueno, le dicen a Sabina, obviamente, el tipo que sin duda tiene una admiración por él, yo también la tengo, y seguramente el director y guionista, quien lo escribió, también la tiene, pero creo que se manifiesta de esa manera, no es que anda diciendo por ahí que admiro a Sabina, admiro a Sabina, admiro a Sabina. Se manifiesta así, por eso le dicen a Sabina. Editora, necesito tratamiento. No sé quién soy. Bueno, en realidad sí, es que mi nombre siempre fue causa de conflictos. Me llamo Carlos Goyeneche, pero en Madrid me dicen el Vasco, en el país de los Vascos, Sudaca. Y acá me llaman Sabina. Bueno, el Sabina, en principio es el personaje que interpreta en la película. Creo que es un ser difícil de describir. Misterioso, enigmático, violento. Sí, no sos demasiado amigable. Por decir lo que pienso sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron, y más de un bofetón. Para que me vayas conociendo te puedo contar que solo me ocupo de los robos, violaciones, asesinatos. No ando persiguiendo a los que consumen mercan y los delitos ideológicos. Nada que afecte a la libertad individual. Sorprendente. O sea que las leyes no cuentan para vos. Hay cosas demasiado importantes para dejar las semanas de la justicia. Las cosas que habitualmente me ofrecen, que tienen que ver con la comedia y demás. Que no renido de ella, me encanta, pero como actor me gusta jugar a varios juegos. Y me pareció que estaba bueno meterme en este inspector de policía y darle desde mi propia imaginación. Lamentablemente tampoco son tan alejados, digamos, desde la prensa, desde lo que uno vivencia. En ningún sitio del mundo, y en Argentina tampoco, ¿no? De estos personajes así oscuros que andan transitando, inclusive muchas veces los noticieros, dando informaciones sobre algún asesinato, algún caso. Así que hay de todo. Y bueno, nada de mi propia imaginación en juego. Creo que fue un poco así. ¡Te voy a matar! Si lo mataron, me voy a encontrar responsable.